Pocos minutos me quedan ya para retirarme de tu lado Convencido de tu mal amor, con la esperanza de no volver Yo supe amarte con el alma y te entregué mi fiel corazón Decías quererme para siempre, jurando en pano nombre de Dios Me alejé de tu lado, porque me convencí de tu mal amor Cuando te fuiste de mi lado, creíste que me moriría Sin embargo yo te agradezco, Dios hizo que te alejara Condor para allí, suerte yanga, condor para allí, vida yanga Sigue fue gozando Cholita, mientras la vida te sonría Cuidado que el mundo da vueltas, el querido último ríe mejor Sigue fue gozando Cholita, mientras la vida te sonría Cuidado que el mundo da vueltas, el querido último ríe mejor Sigue fue gozando Cholita, mientras la vida te sonría Sigue fue gozando Cholita, mientras la vida te sonría